¿Dónde va a causar revuelo? José Luis Carranza irradia alegría y eso es lo que sobró en la Navidad del Puma. Tranquilo, en familia, pasándolo con los amigos, esa es la oportunidad donde todos nosotros nos juntamos. ¿Ya has comprado los regalos ya para toda la familia? Sí, voy a ver dónde pico. Aún vive el espíritu navideño y les deseo lo mejor a todos, en especial a su familia crema que tanto sufrió el 2011. Que todo sea mejora, mejora de salud y de felicidad. Ojalá que la U ya se respire aire bueno. El Puma no escatima elogios cuando se habla de los jugadores que se quedaron hasta el final en la U. Ellos han demostrado la fortaleza, la fe, no se van por la camiseta, eso es importante. Yo creo que esos chicos van a triunfar, es otra vida, otra familia, se ve otro condimento, la gente agarra el sentimiento, hay pasión, eso es lo más importante. En estas fiestas pide un regalo en especial al que quiera ayudar a su equipo. Que no traten de decir una quicena o un mes, eso no, tiene que ser el que quiera entrar, que la pongan, ¿no? Y por supuesto, quiere empezar el 2012 con mejor ánimo. Le van a poner una musiquita y seguro vas a tener que hacer el paso a la Malagua, ¿no? De todas maneras, eso viene ya, eso ya de por sí, ya te lo pilla la gente. Compadre, o sea... ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! Ya, uno más uno. Feliz Navidad a toda la familia peruana. Feliz Navidad a toda la familia peruana.